Estos cartuchos de tres minutos y medio son perfectos para verlos en cualquier parte. Hasta que no haces el no todo como que no estás bautizado en el mundillo. Y la verdad es que creo que todos hemos disfrutado bastante viendo los cortos y que estamos también bastante contentos con las decisiones que hemos tomado. Es gratificante poder ver tanto cortometraje, sobre todo de gente nueva, de gente que está empezando y con esa calidad. Al final, si tú lo que quieres es explicar historias en imágenes, oye, adelante, a por ello nadie te lo puede prohibir y de hecho tienes un marco perfecto que es el no todo para hacerlo. Hombre, este es el que ansiamos todos, ¿no? Pues me ha hecho muchísima ilusión, la verdad que no lo veía muy claro, me ha sorprendido y me ha hecho mucha, mucha ilusión. Estoy muy contenta. Sea como fuere, bienvenido es y yo creo que me va a abrir puertas, ¿no? Y es importante, yo creo que es importante. El interés del festival porque los participantes accedan de la mejor manera posible y de la forma más fácil posible a la industria es como el gran paso, ¿no? Primero fue invitar a hacer cine y ahora, demostradísimo el talento, que ese talento encuentre un camino para convertir esto en una profesión. Todos los realizadores que han debutado, que hemos debutado en los últimos diez años, en el fin hemos pasado por aquí, entonces también es una forma de conectarnos entre nosotros. Que iniciativas como estas son fundamentales para que, bueno, se sigan haciendo proyectos y la gente que estamos intentando contar historias, pues tengamos una plataforma o, digamos, un trampolín que poder utilizar. Ves a profesionales del sector que es muy difícil de poder contactar con ellos de otra manera por sus agendas imposibles, porque no somos nadie al final y, jo, pues es fantástico que se dé una oportunidad como esta para poder acceder a ellos. La verdad que fue todo un reto producir, porque nos llega a Lyon en el mismo momento, yo no teníamos nada prearmado. En un lugar como este, que de pronto la gente que ha participado, que ha hecho sus cortos, de pronto se puedan conocer y puedan compartir y, hostia, ahora conozco a aquel y ahora he hablado con este y nos juntamos y podemos, a lo mejor, de pronto generar proyectos nuevos y en común. A aquel que ha hecho aquel corto que me ha gustado tanto, hostia, de pronto hemos hablado y vamos a hacer un corto juntos el año que viene. Es decir, este tipo de cosas, de poner en contacto a la gente, yo creo que es maravilloso, pues yo valoro mucho. Por un lado es conocer los trabajos, pero también como tener este intercambio y conocer directores e invitarlos a los festivales de Latinoamérica y, en fin, es como todo, crear una red creativa mundial cinematográfica. ¡Suscríbete al canal!